¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, chicos. En el día de hoy, les voy a mostrar cómo reclamar todas las recompensas del nuevo modo Lobo Solitario. Chicos, el nuevo modo Duelos, Duelo, 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 Lobo Solitario, chicos, Lobo Solitario. ¿Sabían ustedes que hay un montón de recompensas que reclamar por el nuevo modo Lobo Solitario? Pues ya les voy a decir, tense pendiente, preparen su palomita y activen la campanita porque le voy a traer un chingo de contenido buenardo, super fachero, así que le van a encantar informaciones épicas. Primero quiero decirte que si tú no sabes cómo reclamar el personaje de Nairi, que solamente lo van a estar regalando por el día de hoy, reclámalo. Solamente le das aquí a donde dice 5 días, aquí, chico, aquí al lado, al lado, ahí donde dice 5 días, le das aquí, crack. Y ahí, chico, por entrar ahí, te van a estar dando aquí, chico, por entrar ahí, solamente por darle, te van a estar dando lo que es el traje de Nairi, o sea, el personaje de Nairi completo. Eso es para que lo sepas, ¿eh? Por otro lado, también quiero decirte que también puedes reclamar las salas que están dando hoy, que son 5 salas gratis, solamente por completar esas partiditas que es matar una cuantas personas. Ahí está, chicos. También están dando esta arma gratis, que tiene daño y velocidad de recarga. Es una Thompson gratis, yo la equipé, pero ahí está. También están dando los tickets de arma, que están super fachero, esto es por la Navidad, crack. Así es que reclama todo esto, reclámalo todo. La M60, la MP40, todo reclámalo, chicos. Pero lo que te quiero mostrar es cómo se reclama la recompensa del Lobo Solitario. Primeramente tienes que entrar al modo duelo, modo solitario clasificatoria. Porque está Lobo Solitario Jaula de Oro y también está Lobo Solitario Clasificatoria, que ya lo van a implementar. Por ahora solamente tenemos Lobo Solitario Clasificatoria. Le damos a Lobo Solitario Clasificatoria y jugamos una partida. Y ahora te van a enseñar dónde están todos los premios que vas a tener que canjear. Chico, estoy regalando una recarga de 520 diamantes. 520 diamantes para todas las personas que vayan a mi segundo canal en YouTube, que se llama Mi Lobito. Óyelo ahí, crack, te lo voy a editar. Mi Lobito. Tenemos 14,900 suscriptores. Creo que ya casi 15,000. Solamente tienes que ir, suscribirte y ver un video de cómo conseguir el emote del Pío Pío. Este emote que está aquí, crack. Y como ven, chicos, ya aquí ganamos la partida sin hacer nada, crack. Sin hacer nada, ya nos ganamos la partida en Lobo Solitario. Vamos a ver si nos dan nuestro rango. Como les dije, aquí no te dan rango. Pero si tú vienes aquí a Lobo Solitario Clasificatoria, vamos a ver. Creo que este era modo clásico. O no lo sé, Crick. Pero este está demasiado ultra mega fachero, este modo. Bueno, te voy a enseñar cómo se reclaman lo que son los premios, los eventos. Cómo se reclaman. Para reclamarlo, mira lo que vas a hacer para reclamar las chaquetas. Porque también, al igual que Duelo de Escuadra Clasificatoria, esta chaqueta que yo tengo ahora mismo es de la temporada actual de Clasificatoria. De Duelo de Escuadra Clasificatoria. ¿Cómo lo vas a ver, chico? Acá. Esto es de Clasificatoria. Mírenlo acá, chico. Le dan a dónde está el rango. Y aquí, chico, ¿cómo ven, chico? Top 1000. Somos el Top 1000 de Duelo de Escuadra. Y aquí esta es la chaqueta que te dan regalas. Recuerden que cada chaqueta, cada chaqueta de cada temporada es una chaqueta exclusiva. Igual que los pases élite. Eso no vuelve más nunca. Y tampoco lo vas a ver de que regalaron la chaqueta de Heroico temporada 10. No, chico. No van a ver eso nunca. Así es que yo les recomiendo a todas las personas que me siguen que se pongan de ahora en adelante a coleccionar sus chaquetas, sus chaquetas, a que la coleccionen. Como ven aquí, esta es la chaqueta también que la tenemos reclamada, la chaqueta de Clasificatoria Normal. Me parece más bonita la de Lobo. Digo, la de Duelo de Escuadra, que es esta. Y ahora vamos a ver la chaqueta de Lobo Solitario. Cómo reclamarla y cómo es la chaqueta porque muchas personas no la han visto. Todavía no saben cómo se ve porque aquí no se ve. Aquí si te pones a ver dónde está Duelo de Escuadra, Duelo de Escuadra Lobo Solitario. Pero si te metes a Lobo Solitario, aquí no vas a poder ver la chaqueta. Por ejemplo, si te metes aquí a Duelo de Escuadra, no vas a poder ver la chaqueta. ¿Cómo se ve la chaqueta? Pues muy fácil. Miren, presten mucha atención. Le vamos a dar aquí a donde está la águila. A donde está la águila, chicos. Aquí donde le estoy mostrando. Ahí donde nos metimos. Vuelve y me salgo. Aquí donde está la águila. Aquí donde está la águila. Aquí al lado. Ahí a la derecha. Ahí le damos a la águila. Y aquí en la águila, chicos. Vamos a darle a donde está aquí, chicos. Miren. Aquí a donde dice BR Clasificatoria. Aquí arriba. A la derecha, arriba. Ahí le damos aquí a la flechita. Y aquí te va a meter a BR Clasificatoria. También D Clasificatoria. Y el modo Lobo Solitario Clasificatoria. Le vas a dar ahí. Y aquí, chicos. Cuando estés ahí en Lobo Solitario Clasificatoria. Lo que vas a hacer es que le vas a dar a donde está el signo verde. El signo de pregunta aquí arriba. Por eso te estoy mostrando con el dedo. Para que sepas donde le vas a dar. Le vas a dar ahí. Y aquí te va a mandar a esto. Entonces, cuando te metes aquí. Aquí están todos los rangos. Porque está bronce, plata, oro, platino, uno, diamante y heroico. Estos son todos los rangos. Tenemos que subir al primer rango. O sea, al último rango que es heroico. Para poder reclamar la chaqueta. Igual que en todos los otros modos. Aquí, ¿cómo vas a ver cuál es la chaqueta? Bueno, chicos. Aquí tú te vas a ir a donde dice canjear. Aquí, chicos. Recuerda que aquí cuando terminamos la partida. Llegamos. Nos dan un montón de fragmentos. Un montón de cofre. Aquí dice que el número de token recibido. Dependerá de cuánto sobreviva. Hay un límite de temporada. Recibirás token al subir de rango. Nos van a estar dando un montón de token. Misiones diarias. Las misiones diarias. Llega al top 50. Y derrota al menos un jugador. O sea, que está demasiado épico. Estas son las misiones fin de temporada. Puntuación. Todo esto es lo que te dice. Clasificatoria. Aquí están, chicos. Recuerden. Miren aquí, chicos. La chaqueta. Clasificatoria. Miren la chaqueta de Lobo Solitario. Miren la chaqueta de Lobo Solitario, chicos. Miren qué hermosura. Esa es la de Oro 1. Esta es la chaqueta que te dan por llegar a Oro 1. Chicos, recuerden que esto es exclusivo. Esto en 1.10. En 1.3. Año. 2 años. Pues tú vas a estar presumiendo esta chaqueta. Lo cual está demasiado épico. Y aquí, chicos. Donde dice Recompensas. Aquí te están dando. Miren. Esta es Oro 1. Gol 1. Mirenlo aquí. La misma chaqueta que le mostré. Oro 1. Y la mera mera por llegar a Heroico. Mira cuál es, crack. Mírala aquí. Esta mamada. Miren qué rica se ve, chicos. No se puede apreciar más de ahí. Pero miren, miren, miren qué épica se ve. Aparte de que es la primera temporada de Lobo Solitario. Es importantísimo de que tú tengas esta chaqueta, crack. Es importante de que tú llegues al rango de Heroico. Si quieres que te ayude a subir al rango de Heroico en clasificatoria. Aquí déjamelo en los comentarios. Que voy a estar subiendo unos books, unos trucos. Que yo he aprendido para traérselo a ustedes, crack. Para que suban inmediatamente. Bastante rapidito. Van a llegar. Así es que apoyen con su like. De verdad, yo quiero ver cuáles son las personas que apoyan. De verdad, lo contenido fachero. Así como esto. Derrando su licolino like. Y dejando su comentario. Recuerda, chicos. Muchas gracias a todos, crack. Y si quieres que te enseñe otra vez para llegar. Vuelvo y repito. Vamos a repasarlo rápido. Ok. Estamos desde cero. Desde cero. Desde cero. Lo primero para ver la chaqueta de Lobo Solitario. Ya que no se puede ver aquí. Igual que clasificatoria. No se puede ver por aquí. Tienes que ir aquí donde está la águila. Vuelvo y repito. ¿Dónde está la águila? Le das aquí donde está la flechita. Y te mete a donde dice Lobo Solitario. Clasificatoria. Y aquí le vas a dar el punto verde. Que es el signo de interrogación. De pregunta. Aquí. Este que está aquí, crack. Le das ahí. Y aquí le vas a dar a donde dice Recompensas. Recompensas. Y aquí, chico. Vas a poder ver. Mira. Aquí le vas a dar zoom. Le vas a dar zoom, crack. Y aquí vas a poder ver la chaqueta de Heroico de Lobo Solitario. ¿Cómo reclamar la chaqueta de Heroico Lobo Solitario, crack? Mira, mira. Míralo ahí. Míralo ahí, crack. Míralo ahí tú mismo. Mira la chaqueta tú misma. Mira la chaqueta tú misma, crack. Mira la chaqueta tú misma. Míralo ahí, crack. Está ultra mega facher. A mí me encanta demasiado esta chaqueta, crack Además que es la primera, es la primera, chicos Así es que, de verdad, está épica Me gustó muchísimo y también me gustaría que si te gustó el video Y quiere que te traiga más video, más informaciones épicas como esta Pues déjamelo en los comentarios Recuerda apoyarme con un me gusta Y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Para que participes por una cuenta Sakura Que estaré sorteando para los seguidores Muchas gracias y hasta la próxima